La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen baquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar Estamos participando de un día de campo realmente extraordinario Aquí en Cabaña de las Lilas Nos hemos venido a esta estancia que, digamos, representa, yo diría La madre de las cabañas argentinas, ya con más de un siglo de mejoramiento ganadero Y aquí nos encontramos con quien ya hace, diría, varias décadas conocemos Arturo Wiergeller, ¿qué tal Arturo? Muy bien, gracias, siempre un gusto verlos a vos, a tu padre Recordar viejas épocas, una gran alegría Qué lindo encontrarnos Arturo en una jornada donde hemos podido disfrutar de muy buena ganadería Es verdad, esto es muy buena ganadería en los mejores campos Y en donde se puede ver la vocación y la pasión por la ganadería Porque estos campos en manos de otra gente podrían estar sembrados de punta a punta Y no haber ni una vaca Ahí se ve lo que es la pasión por seguir trabajando en el negocio ganadero Y por hacer un mejoramiento que comenzó ya hace más de un siglo, decía Y sin embargo, por lo que escuchamos hoy en este trabajo Esto por supuesto, ni miras de cesar este ímpetu Este esfuerzo de selección permanente, cotidiano, diario No, porque además, aparte de la pasión y de la vocación Están las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de mediciones Nuevas herramientas que permiten avanzar rapidísimamente en la selección genética Y es mucho lo que falta Hoy estaba charlando aquí con uno de los técnicos, el doctor Cantet Que él explicaba qué poca presencia que hay en las universidades argentinas De cátedras de mejoramiento genético Siendo que hay 50 universidades que dan carreras de agronomía y veterinaria en la Argentina Me decía que hay una o dos que tienen cátedras de mejoramiento genético O sea, es una tarea pendiente de toda la comunidad Yo soy un fanático de las hembras, de las lilas Así que, y veo que están muy bien combinadas los pedigris Veo que hacen un trabajo realmente artesanal En términos de lo que es asignar el servicio una por una a las vacas Creo que eso hace que el producto final Se pueda mirar y reconocer que se hace un trabajo Para que cada vaca exprese lo máximo que puede expresar de genética Y sus crías también Y está esta, lo que más me gusta siempre en el remate de las lilas Es las vacas que se venden, las vacas de pedigris Con un ternero al pie y preñadas ya con una preñeza adelantada Creo que es un producto superlativo Es casi una exhibición de fertilidad, ¿no? Que es lo que en definitiva se necesita en el campo Sí, sí, ahí ves el resultado de toda la inversión De todo el esfuerzo, de todo el paquete genético La tecnología, todo, todo Se ven esas vacas y realmente es una Es divertido también verlas, cómo vuelan en el remate Porque más de una vez he venido con la idea medio modesta De tratar de comprar una y no he podido Alguna vez pude, pero son más las que no pude que las que pude Dos jornadas a pleno aprendizaje aquí en Cabaña de las Lilas Inicialmente en Estancia de las Lilas Estuvimos viendo los reproductores que se van a vender En los diferentes compromisos comerciales que tendrá la Cabaña Durante este año y durante los años venideros Pero también asistimos a una jornada realmente interesantísima En el centro genético de las Lilas Ubicado en la zona de Dugan, en Provincia de Buenos Aires Y es momento de conversar con Manuel Mateo Quien tiene en su cargo la parte de genética de las Lilas Estos toros padres que están aquí a tu espalda Manuel, y que ya tienen reconocimiento nacional Y por qué no internacional, ¿no es así? ¿Qué tal? Buenas tardes Gabriel Gracias por acompañarnos en esta jornada Sí, son realmente unos ejemplares magníficos Hoy aprovechamos que estamos reunidos Es una reunión comercial Tenemos más de 85 distribuidores de todo el país Estamos mostrando las 18 nuevas incorporaciones De este año del 2014 Imaginate que para la compañía es un esfuerzo Y le seguimos apostando a la ganadería Traemos encima 100 años de pasión Que hoy por hoy Todo el equipo está enfocado a seguir creciendo El mercado nacional Si bien está pasando por algunos cimbronazos Que todos ya los conocemos No hace falta que lo aclare Consideramos que dentro de muy poco La demanda va a aumentar en forma exponencial Y nos estamos preparando para eso Todos los países vecinos Nos miran con muchas ganas de venir a la Argentina De venir a invertir De comprar nuestra genética Por algunas cuestiones sanitarias y demás Un poco está frenado algunos países Pero estamos próximos a exportar a Chile Se está trabajando muchísimo, enormemente Desde Cavia Desde otras cámaras también Hoy por hoy el mercado del semen está en auge La inseminación artificial Viene siempre de la mano de un producto de excelente calidad El semen de las lilas Lo más destacado que tiene es la calidad Es el trabajo que tiene desde sus campos Hasta el centro y el laboratorio Así que te reitero Seguimos empujando para adelante Probamos los toros en nuestras propias vacas Utilizamos también algunas pruebas En campos de distintos clientes Y una vez que los toros están consolidados Con sus terneros medidos Y conocemos la calidad del producto en sí Vienen a este centro genético Imaginate que como bien decís Tenemos a disposición nuestra Más de 18.000 vientres Y al año entran Como bien te dije hace un momento 18 toros Mirá la selección que tenemos De incorporación de animales Años de selección genética Estaba pensando en Don Ignacio Corti Maderna Siendo él tal vez un muchacho joven De bombache del Pargata Recorriendo el campo Y seleccionando Asignando servicio Y esto tal vez fue hace 50 años Fijate vos el trabajo de selección El esfuerzo de selección Tenemos el placer De trabajar con gente como Don Ignacio Que es quien Quien nos dirige genéticamente Quien nos enseña Vos fijate que hoy Fue el primero que se sentó Y el último en que se levantó Mientras mirábamos los toros La pasión que tiene Don Ignacio Y que nos la va transmitiendo A nosotros los más jóvenes Es infinita Bien amigos Llegamos aquí al final De esta visita que realizamos En Cabana de las Lilas Vamos a hacer un breve corte Y al regresar Nos vamos a referir Al remate pro a pro Previsto Para el 2 de julio En Virasoro Corrientes No sé Por el 2 de julio